...claros en la planilla de la capital de Durango con el empresario migrante de Denver, Arrieta, y que vamos a seguir en contacto con ellos porque hay mucho interés, pareciera como que ellos no hay desarraigo, pero si hay interés en que las cosas cambien porque parte de su familia vive en el estado de Durango. Entonces vamos a seguir en contacto con ellos para que podamos concretar en el caso en que somos gobierno, donde somos parte del cabildo, donde encabezamos gobierno como es Andimas, pues tendremos una relación mucho más directa. Vamos a construir ese camino que no se ha hecho y donde somos regidores, donde tenemos nuestros regidores, vamos a hacer planteamientos muy claros. Señor, ya hay una figura de diputado migrante, por lo menos en primera ocasión en el Congreso del Estado, lo representa en este caso un representante del PRD. ¿Desde este punto de vista qué opinión le merece y qué se esperaría de él para las comunidades hacia el interior? Pues que tenga toda la seguridad del diputado migrante que vamos a estar en la mejor disposición y que lo que corresponda al movimiento ciudadano estará en función de ese proyecto.